¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Juan ¿Por qué así te han atrapado los vecinos? Pregúntale ¿Qué estás haciendo, Tonio? Jugando ¿Estabas jugando? Jugando ¿Habías intentado robar? Depende ¿De dónde eres? Marguina Cansado de los constantes robos ocurridos por la zona, los vecinos del barrio San Pedro en el sector de Chadero del distrito de Chilca capturaron a un presunto ladrón quien aproximadamente a las 2 de la madrugada habría intentado ingresar a una de las viviendas Según mencionaron los vecinos, este sujeto identificado como Daniel Alfaro fue capturado en el tercer piso de una de las casas aproximadamente a las 2 de la madrugada El dueño de la propiedad quien negó en identificarse escuchó ruidos en el primer piso de su vivienda y al salir de su dormitorio se percató que este sujeto se encontraba subiendo al tercer piso del inmueble ubicado en el girón Tupac Amaro sin número Representando a la Policía Nacional, lo que se procede en estos casos es ponerlo a disposición de la comisaría juntamente con el agraviado y posteriormente a la Fiscalía en calidad de detenido porque se le ha encontrado en el inmueble al señor con el agraviado nos podemos constituir a la comisaría y formular el acto respectivo de intervención ese es el procedimiento señores ¿De mi juez que va a seguir? A la Fiscalía lo vamos a pasar en calidad de detenido ¿Detenido nada más? ¿No le van a hacer pagar lo que está haciendo? ¿Tiene que tener un castigo señor? Señorita, nosotros no... la Fiscalía va a determinar Al percatarse de este hecho, el vecino solicitó el apoyo de parte de la población y de los vecinos quienes salieron a capturar al sujeto y lo desnudaron castigándolo con una correa Este fue paseado desnudo por todo el sector de Echadero 1 y 2 llegando hasta la calle Real Luego de unos minutos la policía de la comisaría de Chilca rescató al sujeto quien iba a ser linchado Sacando el uniforme Tiene razón Llega a mi casa, entra mareado, drogado y al final de cuentas cualquier abuso hace a mi familia, a mis hijos, a mi hija, a mi esposa y van a aparecer señores, ¿sabes qué? acá estamos Este sujeto no habría actuado solo, ya que los vecinos señalaron que un auto negro se encontraba a la espera, afuera de la vivienda y fugó del lugar ante la presencia de los vecinos Ante la intervención de la policía de la comisaría de Chilca los vecinos advirtieron que si encontraran a algún delincuente en la zona ellos lo quemarían vivo Yo no puedo aceptar ningún tipo de denuncia ¿Por qué? Porque yo denuncio, al final de cuentas Y quede en nada Archivan ese papel Punto